Vemos al piso y seguimos recibiendo a más protagonistas en su día, y en este caso a Isabel Argañarás. ¿Cómo estás, Isa? Qué gusto volver a verte. Muchas gracias por invitarme, Laura. Muy buenas tardes. Hermoso programa el tuyo. Bueno, muchas gracias. Contame un poquito de tu vida. Recordemos que Isabel Argañarás es la, no sé si la primera, mujer albañil que pertenece a la UOCRA, que está trabajando y que, bueno, ella misma nos va a contar. A ver. Bueno, sí, soy la primera mujer en capacitarme en los cursos de UOCRA. De la albañilería. De albañilería. Y primeramente trabajé en termoeléctrica del Bracho. También fui la primera mujer en ingresar en obra, en una obra privada. Siempre gracias, obviamente, a lo que es el UOCRA, el sindicato, gracias a David Costa, que puso ahí el empujoncito y el apoyo para que una mujer, para que una mujer pueda hacer las capacitaciones. Sí, que una mujer pueda hacer la capacitación y también ingresar a lo que es la obra. Gracias a la confianza y, bueno. ¿Hace cuánto que estás trabajando como albañil? Soy mala con los números. Más de tres años. Ya, más de tres años ya. Y es algo que a mí me encanta. Nació por querer, yo soy acompañante terapéutico. En su momento estuviste como payaterapeuta. Payaterapeuta, sí. Sí, es algo que no dejo, que yo amo, payaterapeuta, que es algo que sigo teniendo los contactos. Y, bueno, por falta de tiempo no estoy haciendo las visitas con mis compañeras payas, pero a las cuales les mando saludos. Claro. Pero siempre estoy activa. Pero siempre estás ahí. Pero, ¿qué es eso? Mujer albañil en la obra pública. ¿Cómo lo tomaron los hombres? ¿Qué te dijeron en las construcciones? Este, al principio fue bastante extraño. Los muchachos no, como que no me hablaban. Porque, no sé, fue prejuicio como diciendo, ¿qué hace acá? ¿Qué haces? Pero creo que uno cuando pone empeño en las cosas que hace, este, es como que solo va ganando la confianza y el terreno en lo que es lo laboral y los compañeros, ¿no? Y el apoyo de los compañeros siempre. Y hoy hay muchos avances, ¿no? Hay muchos avances. Demasiado. Gracias a Dios, sí, para la mujer. Hoy podemos decir que tenemos incluso, el gremio tiene una secretaria adjunta, que es Sofía Iglesia, que es la primera mujer también. Claro, del gremio acá en Tucumán. Claro, esa es la que nos está representando también a nosotras las mujeres de UOCRA. Hay muchas mujeres capacitándose ya para entrar también en obra. ¿Y qué sabes hacer, Isa, vos? A ver. Y de todo un poco. La mezcla. Son diferentes obras. Imagínate que la termoeléctrica del Bracho, yo pasé a obra civil que vendría a ser, ahí hicimos laboratorios, baños, duchas, todo muy especial porque hay muchas cosas redactivas. ¿Te hacen armar la mezcla también? Sí, sí. Claro, porque uno dice, la primera mujer al bañil, ¿qué nos imaginamos nosotros? No, de todo. En casa a mí mi papá me ponía a ser de ayudante porque mi papá es maestro mayor de obra y yo no tengo vergüenza de decirlo porque me hizo estudiar siendo un albañil. Y hoy siempre beso sus manos y le digo gracias, papá. Y ha construido grandes barrios, edificios, ha manejado empleados, ha estado ahí dirigiendo la obra y todo eso. Y yo quería aprender, entonces nos ponía a hacer la mezcla. Claro, el pastón ahí. Y los ladrillos y todo eso. Sí, bueno, en la obra se aprende a hacer aislación térmica, después en otra obra también lo que era armado de estructuras tubulares, qué sé yo, lo que es cableado para la última obra que también estuve haciendo, estuve participando en esa obra para PECOM, que es una obra gigante por el Canal Sur para Edith. Pero los muchachos ahí de la obra tienen que ayudarte un poquito. No, por supuesto, no, yo soy muy agradecida a lo que es el compañerismo, a que me han enseñado porque uno tiene que aprender, uno en una capacitación aprende lo que realmente es. Uno en el avance en la obra, uno ahí va aprendiendo. Y tenés que saber nivelar, y tenés que saber, todo tiene su detalle. Y después si a uno le tienen confianza ya le van como ayudando a más cosas, como a soldar, como a molar y a hacer otras cosas. ¿Y qué mensaje le das a aquella mujer? Porque todas en sí han ayudado a su esposo en casa a hacer algo. Que se animen, que se animen, que vayan y hagan lo que quieran de su vida, que no le tengan miedo a la obra porque siempre dijeron es algo pesado para una mujer y no. Las mujeres somos de tener muchos recursos, si vemos algo pesado no buscamos la carretilla, buscamos otros recursos para ayudarnos o levantar las cosas de a poco, pero hay que estar predispuestas a querer trabajar y a buscar lo que uno quiere, ¿no? Claro, ahí estamos mostrando imágenes, ¿no? ¿No? De la obra de una de las otras. ¿Esa obra es de Techim? ¿En Techim? Sí, en Techim. Ahí estamos preparando todo. Esa es mi casa. Esa es mi casa también. Bueno, si bien las mujeres hoy por ahí han ganado ocupar lugares súper, súper importantes, históricamente por mayoría eran los hombres el tema de la albañilería. No, pero bueno, hoy en día ya han entrado otras chicas, hoy hay aproximadamente 45 chicas que están ya capacitadas para entrar en obra porque el gremio es inclusivo y bueno, esto viene de la nación de Gerardo Martínez y con el apoyo acá a las provincias, al gremio. Bueno, hemos podido tener, ahora tenemos UOCRA Mujer, que antes no había UOCRA Mujer. Así pueden. Gracias, Issa. Gracias a vos, mi amor. Que termine bien tu día. Muchas gracias. Gracias.